Módulo académico de aprendizaje, programación de dispositivos móviles. Módulo académico de aprendizaje, programación de dispositivos móviles. Este sistema es el encargado de ejecutar un sinnúmero de procesos tendientes a la administración de los recursos, que en este caso son mucho más limitados, de todo el sistema. Por tal razón, durante el estudio de este módulo, los estudiantes fortalecerán sus conocimientos y competencias para analizar las generalidades de los sistemas operativos móviles más utilizados en la actualidad, sus funcionalidades, efectividad, así como las principales ventajas e inconvenientes que tienen comparativamente con otros sistemas operativos del mercado. Módulo académico de aprendizaje Suele hacerse en el lenguaje nativo de cada sistema operativo. Debido a esto, se debe reescribir la aplicación para cada sistema operativo. Conocimiento que deben tener muy claro los estudiantes para evitar posibles inconsistencias durante cada una de las etapas del desarrollo.